La campaña Vive Cosa del Sol logra superar los 100 millones de impactos y más de 30 millones de personas alcanzadas en 150 países. En el vídeo muestra un destino que abre su corazón y muestra a su lado más íntimo su naturaleza y su relación con el mar, haciendo un recorrido por toda la provincia y dando a conocer rincones y parajes malagueños desde una perspectiva diferente. Ha obtenido 6 millones de reproducciones. Gracias a esta campaña de turismo Cosa del Sol se han producido 34.000 búsquedas sobre Málaga materializadas en más de 600 reservas. Una información que va a ser clave para seguir planteando estrategias, sobre todo a medio plazo, dado que el perfil del turista y el tipo de búsquedas que se han generado en torno a la campaña. Por ejemplo, asociado al hashtag Vive Costa del Sol, se ha generado un total de 34.000 búsquedas sobre el destino en el que se han materializado más de 600 reservas.